Don Julio César Cornejo recibió su certificado que lo acredita como persona alfabetizada, quien a sus 70 años asegura no pensó llegaría a la oportunidad de aprender a leer y escribir. Él junto a más de 800 pobladores de Santa Clara en San Vicente salieron de la condición de analfabetismo luego de un proceso en el que 266 estudiantes de bachillerato, todos voluntarios, les enseñaron a leer, escribir y a hacer operaciones básicas de matemáticas, tanto en el área urbana como área rural. Por ello, luego de alcanzar el índice de alfabetización del 98% de sus habitantes mayores de 15 años, Santa Clara fue declarado hoy por el Ministerio de Educación Libre de Analfabetismo, el séptimo municipio del departamento de San Vicente con dicha distinción. Este 2018 ha sido denominado el año de la alfabetización y San Vicente está entre los primeros departamentos que se proyecta declarar libres de esta condición, ya que actualmente unas 13 mil personas ya han sido alfabetizadas. De acuerdo a datos del Ministerio de Educación, de enero a julio de este año con la primera fase de la campaña El Salvador Alfabetizado es Posible, se atendió a escala nacional a 23 mil asociados. De estos, el 67% corresponde a mujeres y el 33% a hombres. Informó para la prensagrafica.com, Mirna Velásquez.